Entre ayer y hoy fueron rescatados ocho de los doce niños que junto con su entrenador quedaron atrapados en una cueva en Tailandia desde el 23 de junio. Dieciocho buzos participaron en el rescate de los ocho niños que ya consiguieron salir de la cueva en la que estaban atrapados al norte de Tailandia. Ayer los rescatistas lograron sacar a cuatro niños en una operación que duró once horas. La lluvia obligó a los equipos de emergencia a tapar los huecos por los que se filtraba el agua para evitar que subieran los niveles dentro de la cueva. Hoy con un mejor clima y sin lluvias consiguieron sacar a otros cuatro y esta vez lo hicieron en nueve horas. Los operativos se realizan de la siguiente manera, cada niño rescatado va acompañado por dos buzos. El niño va amarrado al buzo que va adelante. Este buzo es el encargado de guiarlo y llevar el tanque que le suministra oxígeno al niño. El buzo de atrás los va siguiendo por si se presenta alguna emergencia. Los rescatistas se apoyan en cuerdas que les marcan el camino. Ya hay buzos de apoyo en puntos clave, principalmente en los últimos tramos. Además de bucear, los niños y los rescatistas deben pasar por lugares en la cueva que tienen menos de un metro de altura y brechas de 40 centímetros. Este trayecto dura entre cinco y seis horas. Las autoridades de Tailandia reportaron que los ocho niños rescatados están hospitalizados para evitar el riesgo de alguna infección. Hasta el momento el gobierno no ha dado a conocer su identidad, ni siquiera los padres, por respeto a las familias cuyos hijos todavía están en la cueva. Durante esta noche los equipos de emergencia están reemplazando los tanques de oxígeno que se utilizarán mañana por la mañana para rescatar a los cuatro niños que faltan y su entrenador. Gracias. 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 Gracias.